todo listo entonces y nos vamos en este torneo que une a dos naciones en la noche donde el fútbol se une con la tecnología no se acomodara y tirar el espérico hacia afuera y qué lástima para el equipo de colorado viene cold bassett una vez más este que estuvo en el fútbol de holanda sigue col bassett el disparo balón a la deriva tiago volpi siendo el héroe creo que no se le esperaba platícame un poquito con piri en los ojos del arquero este mente es prolongar el disparo enviándolo por encima de la portería hay ocasiones en que la pelota te varía un poco el manotazo no se lo da de la mejor manera posible y aquí casi casi se le cuela es que también cuenta te platico qué es lo que pasa también de estas condiciones pero que no se me descuiden porque viene el toluca un gol podría ser desastroso para ellos buen toque en bombarta externa para morales meneses por izquierda para maxi arauco atrás para jan meneses y abro apareció el de aguascalientes pero raúl y morales dentro del área a él esperan los goleadores balón que es desviado finalmente de cabeza por parte de bombito llegando brian garcía en contra de gunman sacó centro el recurso y el contacto con la pelota es lejano si bien es cierto lo sueltan un poco pero ahí va maxu a intentar marcarlo cuando se percata se detiene gastando la oportunidad para el diablo son tres contra dos pero no le pegaron directo y william y albro alcanza a ponerle el pecho a la bala petición del pulpo zúñiga le dieron directo de que quedan desmarcados pero ya que pasó la jugada porque aflojan los defensores es así que dos de los jugadores me atrevería a decir más importantes sino los más importantes en el ataque de colorado se van a dejar llegar al terreno de juego y también priso quien es un dínamo en la media cancha va a entrar por parte del equipo de los rapids así que básicamente está echando toda la carne al asador el señor robin fraser que si quieres tú ya bajó un poco el ritmo en relación a la persecución pero te ayuda mucho en táctica fija y aparte lo más importante cuando te esté presionando alto el escuadre colorado en poder saltar la línea para que él sea el hombre que aguante bueno ahí enfrentito de todos sus compañeros calentando vendrá el cobro por parte del diablo buscando rematar esto primer poste para un peinado cabezazo y el gol guzman ya metió gol cuidado con esta la robó kevin cabral y este puede ser el gol para colorado cabral no la de cuatro penal va a marcar para marcar penal ahí está entonces la oportunidad desde los 11 pasos para el escuadre del colorado rapids contacto que ocurre en una falta para el equipo aquí por rado por no cometer falta piñuelas termina perdiendo el esférico evidentemente corrió el riesgo de haber cometido falta no dar a la pelota que lo hubiesen expulsado y después en esta jugada lo que mencionábamos de las barridas normalmente las barridas en este terreno ahorita tan mojado excesivamente te deslizas de más o sea como cabral ya tendría uno si es que diego rubia la emboca diego rubio en contra del arquero diago volpi el disparo y el gol 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 por parte del colorado rapids bien bueno pues ya que sacado eso del pecho nos preparamos entonces para ver a toluca viajar hacia kansas city pero quieren más quieren el tercero viene jan meneses peligrosa es del disparo y el gol gol van contra los sorprendentes bravos de ciudad juárez que están haciendo una gran campaña en la liga mx y que se han visto muy bien aquí mira y saiz pisando la de crack eh apoyando a lópez otra diagonal y saiz la va a cerrar no penal penal bueno claro apuntando al manchón sigan los apurando va por ella misil valver huerta gol gol finalmente huerta se perfila de esa manera abre la cadera enviándole la señal y albro que vas a la derecha de él y de última instancia jala la pelota para cobrar lo de excelente forma gol 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 Gracias.